Esto llegó a su final Me lo dicen tus besos Siento que nada es igual Por el aroma en tu cuerpo Que pasas tiempo con él Yo me doy cuenta y lo entiendo Entre tú y yo no hay amor Tú respiras otro aliento Pero te voy a decir Esto llegó hasta aquí Te lo voy a permitir Que tú te burles de mí Ahora mismo me voy Y la culpable fuiste tú Mi vida entera te di Y tú me pagas así Todo cambió Ya no es lo mismo Sé que no me quieres Ya no me dices Que por mí te mueres No soy un tonto No crees que cuenta No me doy Todo cambió Ya no es lo mismo Sé que no me quieres Ya no me dices Que por mí te mueres No soy un tonto No creas que cuenta No me doy Jugaste conmigo Jugaste conmigo El tumba brillo El tumba brillo Pele y año Solo Cristian J Pero te voy a decir Esto llegó hasta aquí Y no voy a permitir Que tú te burles de mí Ahora mismo me voy Y la culpable fuiste tú Mi vida entera te di Y tú me pagas así Todo cambió Ya no es lo mismo Sé que no me quieres Ya no me dices Que por mí te mueres No soy un tonto No creas que cuenta No me doy Todo cambió Ya no es lo mismo Sé que no me quieres Ya no me dices Que por mí te mueres No soy un tonto No creas que cuenta No me doy Oh, oh, oh No, oh, oh No, oh, oh No, oh, oh No, oh Gracias.